Echa pa' allá, todo mano echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale el babado Dale a un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale el babado Dale a un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale el babado Dale a un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale el babado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!